En su conferencia de prensa matutina, el presidente mexicano criticó al diario estadounidense de New York Times por haber publicado un reportaje que vincula a aliados suyos al crimen organizado tras asumir el poder en 2018. No va a venir cualquier gente que porque es el New York Times y nos va a poner, nos va a sentar en el banquillo de los acusados. Eso era antes. Cuando las autoridades en México permitían que los chantajearan, ahora no. Un respeto que, dijo, está por encima de todo. Por eso le cuestionaron haber difundido el número de teléfono de la periodista que publicó el tema, algo que ya investiga el Instituto Nacional de Transparencia. El teléfono que quería conocer es el teléfono personal. El texto del diario estadounidense no presentó evidencias documentales, pero cita fuentes anónimas. Así reaccionó la Casa Blanca, mientras que expresidentes mexicanos pidieron la renuncia de López Obrador. Y es la segunda vez en pocas semanas que un medio estadounidense publica sobre posibles vínculos del gobernante con el narcotráfico. Javier Egar, Voz de América, México.